Se cumple una semana de la vigilia frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hasta aquí llegaron militantes de distintas organizaciones, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la ciudad. La calle Uruguay está habilitada al tránsito, no así Juncal hasta Paraná, donde cientos de militantes sobre hombres y mujeres acompañan, apoyan a la vicepresidenta de la Nación. Cristina dejó su casa hoy cerca de las 2 de la tarde, saludó a los manifestantes en este lugar, firmó algunos libros y de ahí se dirigió al Congreso de la Nación. A eso de las 5 de la tarde, aquí en este lugar, había militantes pero era un grupo reducido, no llegaban a 100 personas. Pero estas columnas que ustedes ven ahora, de distintas organizaciones políticas y sociales, se acercaron hasta este lugar, colmando gran parte de la esquina de Uruguay y Juncal, que por un momento estuvo cortada el tránsito, pero después entre los organizadores y los policías de tránsito, acordaron liberar Uruguay y que todos los militantes se ubiquen para el lado de Juncal. Probablemente cuando oscurezca, cuando se haga de noche, más militantes van a venir hasta este lugar, porque va a ser el momento donde cerca de las 9 llegue la vicepresidenta de la Nación desde el Congreso hasta su casa.